¡Suscríbete al canal! 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 no va a ser necesario que tú cedas completamente los derechos a la, ahora sí que a la FCF, al que el momento en el que tú contribuyas a este código, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a ver cómo se mueve un poco el ecosistema del software libre. Vamos a ver que otras cosas cambian en el futuro y si esto está favoreciendo que lleguen nuevos desarrolladores o no. Hay que revisar. Entonces, si ustedes son fan de estar revisando cuántos colaboradores hay en estos desarrollos, pues, chéquenlo y díganos, váyanos comentando cómo va avanzando de ahora en adelante a ver si más gente, pues, se une a esta campaña, ¿no? Y, pues, coméntenos si han usado GCC, ¿no? También. Yo sí lo he usado, pues, sí, indiscutiblemente, sobre todo en la escuela. Tuve que fumármelo. También para poder jugar un poquito con apuntadores en un curso de ciberseguridad, pues, para poder checar un poquito de desórdenes en la pila. Ahí también tuve que usarlo. Y, sobre todo, también lo he llegado a usar cuando estoy compilando para algunos chips, ¿no? Para cosas que se hace cross compiling, como, por ejemplo, un arduinito o algunas otras cosas así de control. Entonces, ahí también lo he llegado a utilizar. Entonces, para mí es una herramienta muy cercana. No sé si ustedes la conozcan. Entonces, coméntenos, díganos si la conocen, la han usado, si no tienen idea de qué es GCC y si quieren conocerlo. Y, pues, nada, hasta aquí mi reporte. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.